Ya juguemos a Boca Juniors, sigo a donde va, vamos en ese, vamos a ganar, vamos en ese, cada vez te quiero más. Hoy ganamos, hoy ganamos, es lo que llamamos los tres puntos. ¿Imaginaron estar en esta situación a esta altura de la Copa, últimos en la tabla? No, podíamos estar peores, podíamos estar peores, pero bueno, estamos bien, vamos bien. Mejor momento para acompañar a Boca, siempre en la mala. La parte de Boca es como que cuando llega a esta distancia, es como que saca de afuera, no sé cómo, pero creo que hoy vamos a ganar la nacional. Siempre hay que acompañar a Boca a todos lados, siempre hay que acompañarlo, siguiendo a todos lados. ¿Por qué se devolvieron tantas entradas y el hincha de Boca es tan fiel? Sí, están caros. Nos robaron, nos robaron, 400 más. A todos lados de Boca, siempre. ¿No importa la mala racha? No importa, a todos lados siempre Boca en el corazón lleva. ¿Son los hinchas más veteranos de Boca? Sí, veterano. ¿Por qué te digo que no? Sí, sí, ¿no? Sí, somos los más... Por lo menos yo soy veterano. Son de ir a la barra. Están orgullosas de ser de Boca. Espérate que no es mi pareja. No me agarré, guacho. O me estás agarrando o me estás comprometiendo, boludo. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar, que te fuiste a la vez, que maté volumental, esa mancha no se borra nunca más.